No, creo que muy motivados, sabemos de que no estamos en el mejor momento futbolístico, sabemos de que es un partido muy importante, un clásico, algo muy lindo y esperemos alzar cabeza al jueves. Han hablado entre ustedes, se han reunido, han hablado con el cuerpo técnico, de que obviamente están pasando por un bache y que esto hay que levantarlo. Total, o sea, nosotros somos conscientes de que nos han dado los resultados, tratamos siempre de dar lo mejor, lastimosamente nos ha conseguido lo que nos hemos planteado, pero estamos fuertes, ya hablamos, estamos todos concentrados para lo que viene. ¿Hay crisis, Nicolás, adentro del Deportivo Cali? No, creo que no hay ninguna crisis, nosotros ni que estéramos peleando un descenso o algo por el estilo, creo que somos un equipo que siempre está acostumbrado a estar arriba entre los primeros lugares, como te digo, no han salido las cosas, pero somos un grupo fuerte, el cual siempre quiere dar lo mejor y va a dar lo mejor de nosotros mismos. Nos decía Héctor Cárdenas, en el micrófono, que van con el primer equipo, ¿no? Porque saben de la importancia que es este clásico. Sí, nos jugamos la vida de todos, creo que también le vemos un triunfo al hinchada que nos ha ido a acompañar, que siempre ha estado ahí, entonces, como te digo, trataremos de siempre dar lo mejor y el jueves es una linda oportunidad para salir de este bache. ¿Cómo está usted en lo futbolístico? Creo que no ha empezado de la mejor manera, creo que puse un punto muy alto en las finales del semestre pasado, creo que no solo yo, sino muchos de mis compañeros han estado bajo de nivel, pero eso es normal, creo que nosotros trabajamos siempre para lo mejor y espero poder levantar mi nivel en estos partidos. Esos 90 minutos, ¿cómo se los ha imaginado? No, un partido que obviamente América también se va a jugar una final, también sabemos de que no vienen ellos de la mejor manera, es un partido muy lindo y, como te digo, trataremos de ganarlo para seguir en alza.